Música Te pedí que volvieras conmigo y regrese a mi lado divina mujer Mi capricho ha sido quererte como nunca quise y volverte a tener Y ahora, y ahora, para mi todo se ha terminado, dame tu querer Música Ven, ven mamita, ven, ven ligero, que si no vienes yo por tu amor me muero Eh, dale mi corazón, bien que todo el alma mía, eres la luz que me alumbra todas las horas de día Ven, ven mamita, ven, ven ligero, que si no vienes yo por tu amor me muero Pero, 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 mira mamita, ven, regreso mami por Dios, tu papita está llamándote, lo pido de favor, vuelve mi amor Ven, ven mamita, ven, ven, ven ligero, que si no vienes yo por tu amor me muero Yo, 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 yo te juro que me muero, que todo el alma mía, eres la luz que me alumbra todas las horas de día, mamá Ven, ven, ven mamita, ven, ven, ven ligero, que si no vienes yo por tu amor me muero ¡Echa patra! ¡Echa patra! Ven, ven mamita, ven, ven ligero Que si no viene yo por tu amor me muero Ven, ven, ven mamita, ven, te lo pido por favor Si tú no vienes ligero yo me moriré por amor Ven, ven mamita, ven, ven ligero Que si no viene yo por tu amor me muero Yo, 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 yo te juro que me muero Ven, ven, ven mamita, ven, ven, ven ligero Que si no viene yo por tu amor me muero Ven, 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 ven Gracias.